El nabo gigante Érase una vez un abuelo que tenía un pequeño huerto junto a su casa. Cuando llegó la primavera, se dispuso a sembrar la única semilla de nabo que le quedaba. La metió en la tierra y la regaba para que germinara y creciera, hasta que poco a poco la planta fue haciéndose cada vez más grande. Muy grande para como son los nabos normales. Creció y creció hasta hacerse gigante. El abuelo se relamía pensando en él servido en el plato. Decidió entonces que había llegado el momento de sacarlo de la tierra. Comenzó a tirar de sus grandes y altas hojas, pero no había manera. El bulbo no salía. Era enorme y estaba bien agarrado a la tierra. Entonces pidió ayuda a su mujer, que comenzó a tirar con fuerza agarrada a su cintura. Tiraron y tiraron, pero tampoco consiguieron sacarlo. No había manera. Estaba firmemente agarrado y además era tan grande, tan enorme, gigante. Entonces, vieron pasar a un chico que jugaba con su aro y le pidieron ayuda. El chico tiró de la mujer. La mujer tiraba del hombre y el hombre tiró de las hojas. Pero el nabo no se movía. Desesperados le pidieron ayuda a una chica que era su vecina. Subió el muro que separaba la huerta del camino y comenzó a tirar. La chica tiró del chico. El chico tiró de la mujer. La mujer tiró del hombre. Y el hombre tiró de las hojas. Pero el nabo no se movía. Uf, estaban cansados y desesperados. Luego, vieron un perro que pasaba muy contento portando en la boca un hueso. Ya sabéis lo que le gustan a los perros los huesos. Le pidieron ayuda y él soltó el hueso. El nabo saltó el muro y se puso a tirar. El perro tiró de la chica. La chica tiró del chico. El chico tiró de la mujer. La mujer tiró del hombre. Y el hombre tiró de las hojas. Pero el nabo no se movía. No había manera de sacarlo de allí. No quería salir. Estaba bien agarrado a la tierra. Entonces la mujer vio un gato que estaba plácidamente echando la siesta. La chica lo despertó y le pidió ayuda. El gato tiró del perro. El perro tiró de la chica. La chica tiró del chico. El chico tiró de la mujer. La mujer tiró del hombre. Y el hombre tiró de las hojas. Tiraron y tiraron. Pero el nabo... No se movía. Finalmente le pidieron ayuda a un ratón que pasaba por allí. El ratón tiró del gato. El gato tiró del perro. El perro tiró de la chica. La chica tiró del chico. El chico tiró de la mujer. La mujer tiró del hombre. Y el hombre tiró de las hojas. Tiraron y tiraron y tiraron y tiraron. Hasta que por fin consiguieron sacarlo de la tierra. Hicieron una estupenda sopa de nabos. Y el perro, el gato y el ratón también recibieron su parte. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. El perro tiró del chico. Según más, el perro da un ratón. Y el perro tiró del chico. Y el perro. Si me movió. Y el perro. Y el perro, el perro. Y el perro. Y el perro. Gracias por ver el video.